y aquí llegamos a la estación donde vamos a correr la brujita aquí hay unas personas en la brujita se van a subir y esa es la carrilera los amigos del grupo aquí está jose amigo la señora de la india una amiga colombiana bogotana la señora italiana mucho gusto mi amiga gris alemana y matías y aquí está yo aquí no he estado no he estado tu primera vez que vienes no pero vienes a cali con frecuencia vienes vienes a cali con frecuencia casi no pero a bogotá si vienes medellín y otras ciudades que bueno muy bien matías está aquí en barranquilla también matías y conoce bien santa marta no matías y ha recorrido mucho eso me comentaba qué bueno qué bueno matías bueno y empezó el viaje aquí va despacio aquí hay unas casitas como él en madera y otras en lámina y vamos a ver cómo nos va o sea ojalá sea no sea demasiado rápido y creo que esto es esto es como la montaña rusa esto es como una montaña rusa aquí se supone que llevamos bien me parece un poquito peligroso tenemos cinturrones así no esto está como muy raro este viaje es demasiado fuerte ya no vayamos a brincar de aquí porque salimos volando salimos volando de aquí mi forma de mirar para otro lado para afirmar a los que vienen aquí porque esto está como complicado bueno aquí vamos a pasar un túnel por san cipriano un túnel que viene aquí eso se ve oscuro ojalá que no haya murciélagos en esta zona pero bueno ya estamos entrando al túnel vamos a ver qué tan largo es este túnel se supone que esta vía nos lleva a Buenaventura wow aquí no hay luz de nada aquí no hay luz de nada aquí yo creo que un accidente en una de estas sí es como bastante complicado aquí estamos pasando este túnel oscuro bastante oscuro creo que es un túnel de unos 150 metros aproximadamente wow ahí ya salimos vamos a mirar el grupo bueno esto está de locuras esto es de locos gracias! gracias! gracias que no tengo noBEN no bueno Debe ser menos oscuro, pero este está lleno de piedra, wow, me salpica agua, me salpica a los ojos, bueno, ahí bajó la velocidad, bajó la velocidad en este momento y aquí todo oscuro, totalmente oscuro, totalmente oscuro, bueno, ahí estamos como saliendo, esto parece que sonara como pólvora, bueno, aquí ya creo que salimos, aquí ya hay mejor risa, pero no deja de ser un rielto, porque si en esa calle oscura hay una piedra cruzada, pues todos nos vamos al piso, todos nos vamos al piso, porque esto aquí no tiene seguridad de nada, si o no, aquí estamos, Chris, aquí está todo el grupo, bueno, esto ya está como, hay un cambio de carril aquí parece, no sé como lo manejan, bueno, ya pasamos, ya esto continúa, bueno, aquí continuamos, ¿cuánto cuesta este viaje? Este viaje está costando 18 mil pesos, aproximadamente, estamos hablando de 4 euros, y aquí continuamos, aquí seguimos, bueno, aquí nos ponen la mano, parece que nos encontramos con alguno que se dañó, saben qué pasó, o pararon para tomar alguna foto, pero ahí está el grupo, otro grupo que va adelante, mientras tanto creo aquí nos va, vamos a bajar aquí como para tomarles una foto al grupo, vamos a mirar, vamos a hacerles un video, hola, ¿cómo están ustedes? ¿bien? ¿cómo les ha parecido el viaje? ¿más duro que una montaña rusa, o no? Sí, ese es el problema, ya se les está cayendo el pelo, bueno, usted me traduce, por favor, para la señora, si usted entiende bien el español, no, la señora de mi vida no entiende viven en el español, pero bueno, aquí llegó otro también, bueno, aquí se dan un espacio para hacer una toma, mientras Matías está por aquí de fotógrafo también, bueno. Bueno, aquí vino una en contravía, no sé qué pasó, y esa moto viene en contravía, bueno, aquí vino una en contravía, no sé qué pasó, y esa moto viene en contravía, aquí van a hacer algo, yo creo que aquí van a mover esto afuera, vea tan fácil como lo hacen, mírelo, 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 así, pero ellos tienen que esperar que pasen todos los que vengan, porque si no van a tener problemas, pero mire, lo hace fácil y hace, todo eso lo hace uno solo, sin inconvenientes, para que quede el paso libre. Continuamos nuevamente, ya habíamos hecho una parada, aquí está el otro cabrito que venía, o el otro tren, dos trenes aquí, bueno, podemos decirle trenes, son unos trencitos pequeños. Continuamos nuevamente, pero venimos un viaje largo, porque ya llevamos 10 minutos. Bueno, aquí parece que ya estamos llegando a este pequeño caserío San Cipriano, y el recorrido me imagino que terminará un poquito más adelante, exactamente, allí ya están descendiendo otros. Bien, entonces, vamos a, ahora a descender, listo, descendemos ahora. Sí, gracias. Bueno, muy bien todos, ¿cómo se sintieron en el viaje? ¿Cómo se sintió en el viaje ustedes? ¿Bien? Sí, ya es muy aventuroso. ¿Aventuroso, aventuroso? Bueno, muy bien. Aventuroso, aventuroso. ¿Se sintieron bien en el viaje? ¿Hemos terminado por ahora? Ya, somos los guías, van a ir a la cascada, flotadores, van a entrar en el almorcito, por encargo. La verdad es que... Ahora miramos, vamos mirando. Ok, gracias. Bueno, y aquí llegamos con la guía mayor, aquí estamos con WWF, ¿no? Eh, de diferentes partes, la señora es de la India, la liga, con el grupo, es un video, es un video. Ah, WWF, ahí está, y están, todos son los de WWF, representando, y están en la COP16 en Cali, así es que nos venimos a dar una vuelta por San Cipriano. Bueno, ¿cómo les ha parecido el video hasta ahora? Estamos caminando en este momento hacia el río, donde tomaremos una embarcación y conoceremos muchas partes interesantes de aquí, de esta reserva de San Cipriano. Este reconocimiento a la propiedad colectiva de la comunidad negra fue a partir de una ley que se creó en 1983, la ley 70, de 93. La ley 70, casi, por la revierta. Sí. Sí, entonces ellos hacen un plan de manejo, ellos crean unas reglas, unos reglamentos internos para el manejo, no sé cómo están manejando acá, por ejemplo, el consejo, controlando el turismo. Hay una organización que está dentro del consejo comunitario, que es la organización de San Cipriano, y es la encargada de Italia, de la reserva natural, y ella se salga del manejo de información. Dentro de la misma también hay una asociación en la cual yo soy representante. Tras podemos ver un aviso que dice San Cipriano Reserva Forestal. Esta reserva forestal debemos pagar 5 mil pesos, que equivale más o menos a un euro. Un euro. Un euro, un euro. Vamos a acercarnos acá para comprar y poder entrar a través de esa puerta. Bueno, ya pasamos la entrada y aquí nos encontramos con el río San Cipriano. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina, ¿cuál es tu nombre? Veshez. ¿Cuál eres de? India. India. Yo de Italia. Italia, Italia. ¿Cuál eres de? ¿Cuál eres de Namibia? ¿Cuál eres tu nombre? Mexi. Mexi, ok. Sí, y me encanta este país. ¿Cuál eres de? Guate que voy acá, mi hijo. Muy busy. Matias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ryan? ¿Cuál es tu nombre? Matias. Matias. ¿Cuál eres de? De Alemania, de Alemania. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál eres de? ¿Cuál eres de? De Hamburg. Gracias, gracias, gracias. Aquí en San Cipriano todo se ve prácticamente los caminos pavimentados y algunas partes en grava. Bueno, aquí están ofreciendo almuerzos. Hay varias partes donde los nativos ofrecen comidas. ¿Aló? Aquí tenemos un anuncio, dice, peces asociados a los principales ambientes del río San Cipriano. Y aquí seguimos caminando por este lado. Por ejemplo, aquí hay una pelada. Bueno, ella va a hablar sobre el tema. Es que en el Huacuco, en el Amazonas, es Kucha. Nayo, Capitán. Muchos de esos también son ornamental. Ah, es un exotic. Por ornamental, por eating food. Aquí hay varias entradas Y en las entradas hay información del nombre del charco La profundidad, la altura Y aquí encontramos esto en el charco azul Es una playa Es una playa grande, pero no es una playa en arena Es una playa en piedra Aquí este es un río un poco más bajo Más claro que el agua de San Cipriano Es más claro que el agua de San Cipriano Más claro Más claro Tiene una piel muy bonita ella Y está preparado ya con su pantaloneta